El IBEX 35 ha cerrado la sesión del martes en números rojos, ha retrocedido un 0,71% y ha cerrado los 8.830 puntos, a pesar de haber superado durante el desarrollo de la sesión el nivel de los 9.000, nivel que no alcanzaba desde el pasado mes de febrero. Liderando las caídas del selectivo encontramos a Ximes Gamesa que pierde 7 puntos porcentuales, le sigue Solaria con retrocesos del 5,55% y muy de cerca acciona que reduce su revalorización ligeramente por encima del 5%. En el lado alcista, Banco Sabadell lidera las ganancias arriba un 3,12%, Inmobiliaria Colonial asciende un 3%, seguido de Repsol que crece un 2,5%. Además la empresa de renovables Ecoener ha empezado a cotizar en el mercado continuo. Es la segunda salida a bolsa que se produce en lo que va de año y ha cerrado con importantes caídas del 15-25%. Todas las bolsas europeas han cerrado la sesión con pérdidas. Las más pronunciadas son las del DAX alemán que se han acercado al 2,5%. El Eurostox 50 ha retrocedido también un importante 1,89% contagiados por el giro bajista de Wall Street lastrado por las tecnológicas. Wall Street, como decimos, ha abierto en negativo y mantiene la misma tendencia de números rojos para sus tres principales índices, con el Nasdaq perdiendo un 2,5%. Y en la renta fija española la rentabilidad del bono a 10 años se mueve en el 0,43% con la prima de riesgo en los 67 puntos básicos. En las divisas la relación euro-dólar baja ligeramente y se cambia en las 1,20 unidades y en el mercado de las materias primas el barril de Brent de referencia en Europa cotiza en los 68 dólares el barril. Gracias.